¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. ¿Y Lili dónde está? ¿La vieron a Cami? No, está de viaje Cami, ¿no? Sí, bueno. Tengo una consulta y me voy. Primero, siempre local, vengan, que está buenísimo, hay que decirlo, hemos probado. Como tía, nada más, te pregunto, que Tini le haya dedicado una canción a Cami y que diga que ella se cayó por la salud de los chicos, que ella tiene pruebas, que ella la pasó muy mal. Que las pruebas sí las tiene, que las muestre. Nada más, no voy a decir nada, es lo que voy a decir. Porque sé que vos, muy cercanamente, contuviste también un poco toda la situación en su momento y demás. Me lo ha dicho Lili, te hemos visto. Sí, sí. Te has enojado también, calculo, con algunas cuestiones. Mirá las caras que más es. No voy a hablar, chicos. No, no, está bien. Solamente que... Fíjense en los comentarios de la gente, nada más. Y se está... Habló ella para que siga hablando la gente. No sé. No voy a decir más nada, chicos. ¿Te sorprendió que le dediquen una canción? Claro que sí, pero hay que vender. Hay que vender. Ya está, te dije todo. Porque parecía que estaba todo y... Es que estaba todo así. Sí, si ya ella ya había hecho su vida, él está haciendo su vida. Pero saca un nuevo disco. Chicos, cualquiera que piensa... Cualquiera que piensa es para vender el disco. Puedo decir que no, hay un proceso... El Tini está haciendo un proceso interno y demás. Yo sé que eso no es incumbencia, ni te tiene por qué a vos... No, no, por supuesto. Pobre, la verdad, contra la salud, no opino. Es muy feo, ¿eh? Es muy feo. Por eso, yo lo sé. Ahora, ese párrafo donde no hables ni de ti ni de mí, va dedicado a Cami. ¿Y dónde dice que...? ¿Cami? Dice Cami en la... No dice Cami, porque obviamente... Pero a poco entendedor, ¿cómo se dice? A poca palabra, bueno, entendedor, no sé cómo es el dicho. Lo dije cualquiera. En un momento dice, no hablé por la salud de los chicos, cuidando eso muchas veces, que se cayó y se guardó cosas y que tiene pruebas. Bueno, ahí sí está hablando ya de cosas... Que no me rodea nadie, dice eso. Sí, porque bueno, vayas a ver cómo fue el... Cómo empezó la relación, no sé. Pero bueno, si tienes pruebas, que las muestre. ¿Vos sabés cómo empezó la relación? No, eso no hablo, yo no hablo. Pero como tía, te const... Amo a mi sobrina, nada más. ¿Y cómo vivió tu sobrina todo ese proceso? ¿Cómo lo puede vivir una mujer? ¿Cómo lo puede vivir? No sé, decime vos que... No, 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 yo lo viviría mal, pero bueno. Cada uno lo procesa a su manera. ¿Y Cami les dijo algo respecto a esto? Dijo, che, está todo bien, no pasa nada. Sé que está en la suya Cami y demás, pero por ahí lo hablaron en el grupo de WhatsApp familiar. No, si logramos se quedan en familia, no. ¿Y Lili cómo está con esto? ¿Con qué? Ahora está muy bien, Cami, chicos, ¿no la vieron? Está espléndida, radiante. No, Lili, digo, por ahí cómo le cayó esto al seno familiar, digo. Pero yo no sé por qué quieren volver a retomar todo esto que ya pasó, que Cami ya da, tiene su pareja, que está feliz, está muy bien. La veo yo porque yo soy la tía, la conozco, se le ve en la cara que está muy bien. Ya está ella, esta chica es la que volvió otra vez con todo. Pero si ya se habían olvidado. Entonces me saca el disco nuevo y justo vuelve otra vez todo de nuevo. Vamos. Ya te rompe un poquito los ovarios. Sí, la verdad que ya vino antes también otro a hacer una nota, ya está. ¿Hablaron con vos? No, no les dejé. ¿Algo más que querés decir y nos vamos? No, nada. ¿A una reflexión? ¿Qué reflexión te puedo decir? Lo que por ahí digas, che, vos me decís esto, ya había pasado todo. Claro, para ustedes no había pasado, si ya no vinieron más acá. Sí, 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 es verdad, es verdad que el tema ya está, ya había, pero de pronto se lanza un disco y en ese disco aparece una canción. Entonces, ¿por qué es? Decímelo vos. Para vender el disco. Que más gente quiere escuchar lo que dice, quiere saber qué dice ella, que dice que va a hablar y bueno, que hable. Imita a Shakira. Exactamente, imita a Shakira. ¿Cómo vos? Él lo dijo, él lo dijo. No, chicos, no, es así, es para vender discos. Ya está. ¿Qué le dirías a ti? Que sea feliz y que si está mal, que la verdad, porque a nadie le gusta estar, porque seguramente estuvo mal, porque se le nota, o sea, se nota en una persona cuando está mal. Nada, que se fije en su salud, que es lo principal. Porque si uno no tiene salud, ¿para qué quiere todo lo demás? ¿No? ¿Para qué quiere la plata? ¿Para qué quiere una pareja? Lo principal es la salud. ¿Con Rodrigo? ¿Qué? No, digo, de Rodrigo, con Rodrigo, excelente todo. Sí. Se ha pasado bien. Sí, el padre de mi sobrino. Por eso digo, no, no, no decía que esté mal, digo, pero ¿cómo, cómo, digo? Yo no lo veo porque no está acá, pero bien, no, todo bien, todo bien, sí. Sí, bueno. Está lejos, pero es un padre presente, o sea, está todo el tiempo llamando a los nenes, sí, sí. Qué bueno, es lo más importante. Sí, es lo principal. Bueno, ahí está, claramente los home, dice, Tini está lucrando con todo el escándalo, vuelve a hablar para vender el disco, para que se hable de esta nuevamente e instalar todo este tema de vuelta. Esto es lo que piensa toda la familia Holmes, no la escuchamos a Camila, tiene voz al legal, así que no va a poder hablar nada de esto. Por otro lado, con respecto a Judas, Marce, Judas, Tinelli, la que contestó es Cande, Tinelli. Marcelo llegó hoy al país, anoche se enteró en España de toda la repercusión, porque vio todos los tweets del ejército de la, arroba al ejército de la, que nos sigue, vio todo lo que estaba pasando y Marcelo decidió no contestarle a Tini, no contestarle a Tini. Él le ganó el juicio en su momento a Alejandro Stues, el que es a lo que hace referencia a Tini en el tema. Alejandro le hace juicio a Ideas del Sur por Patito Feo, como ya saben, por, él decía que la idea de Patito Feo era de él. Va a la justicia con esa premisa y en la justicia le dice que usted era empleado de Ideas del Sur y la idea estaba registrada por la empresa. Cosa que es habitual, pasa en todos lados. A ver, hay un autor que escribe una novela para Telefe, la novela de Telefe, eso es lo que vos firmás en un contrato. La justicia llegó a la Suprema Corte y le falló a favor, no sé, era Ideas del Sur en ese momento, de la empresa. De ahí viene todo esto y de las cosas que ocurrieron después, porque aparentemente a mí lo que me cuentan es que no se había ido tan mal Stuesel y después con el juicio es donde se empieza a pudrir, seguramente tendrían 1500 quilombos en el medio y diferencia. La diferencia me parece que era por otra temporada más, algo por el estilo y ahí comienza el reclamo de es mío, no es tuyo. Vos te acordás, porque estabas ahí seguramente yo no... Sí, a ver, contame. A ver, porque voy a hacer un esfuerzo, porque ayer por ejemplo... Porque estamos muy grandes sobre todo. Sí, estamos grandes. Yo decía que Alejandro lo había reemplazado a Sebastián Ortega y en verdad que Stuesel era director de Canal 9 y Sebastián era director de Ideas. Stuesel era director de Televisión, cae en Videomatch como director. Sí, totalmente, él fue el primer director de Videomatch. Después toma el rol de director artístico. Cuando Marcelo abre Ideas del Sur, cuando Marcelo se va a Canal 9, lo llama para que vaya a Stuesel a dirigir Canal 9. Fue gerente de programación. De Canal 9. Claro, y Sebastián Ortega era director artístico de Ideas. De Ideas del Sur. Porque me acuerdo, yo hacía casting. Sol negro. Y Sebastián tenía su productora y hacía varias ficciones en Canal 9 y Stuesel era el director de programación del 9. De programación del 9. Cuando Marcelo se va de Canal 9, Sebastián se va. Y Alejandro queda como... Sebastián se queda en Canal 9 y Marcelo se va al 13. Sí. Y Stuesel se queda como director de la empresa de Ideas. Y ahí sale Patito Feo. Que lo hacen en el 13. En el 13. No sé si se entendió todo este jeroglífico, pero fue más o menos así. Se entiende. Qué mal duró fue Jope. Fue un éxito, Patito Feo y Jope y Chato. Sí, qué mal duró, Jope sí. Por ahora está. La dupla. Patito Feo es un exitazo. Exactamente. Exactamente. En el 13. Con muchos quilombos internos también dentro de la novela. Sí, bueno, ya sabemos. Se enteraron todo lo que pasaba, etcétera, etcétera. D'Artes, Siciliani. D'Artes que no hablaba con Siciliani y todas estas cosas. Luciano Castro que lo quería fajar a D'Artes. Las acusaciones de gente. Unos cuentos hermosos que no salían al aire, eran mejor que la novela casi. Bueno, y después viene todo el juicio, o sea, dos años después de todo esto, viene sobre todo dos temporadas, Patito, si no me equivoco. Sí, yo no entiendo muy bien, no me acuerdo muy bien, porque pasan los años y uno está objetivando, pero hubo un momento que me parece que Marcelo quería seguir la novela y ahí es cuando se suscita la idea, no es tuya, es mía, ¿entendés? Cuando ya Alejandro no estaba. Y por el, puede ser también por el merchandising. Sí, había algo así en el medio, yo no me acuerdo ya, sinceramente lo digo con todo una mano en el corazón. Una cosa de locos. Claro. Y sé que empezó el quilombo de esta demanda. Bueno, la justicia falló a favor en ese caso de la empresa. De la empresa. No, de ideas al sur. Tiene que ver con los retillos. Directamente.